Buenas tardes. Mi nombre es Javier Jara, soy presidente y fundador de OCI TLCA, una empresa con más de 25 años en el mercado del sector informático y telecomunicaciones. Nuestra función principal es desarrollar software para empresas intermedias. Y mi socia, desde un principio de esta compañía también, ingeniera Cecilia Aguilar, es ingeniera también del SPOL, tiene una maestría en Incae, y con eso nos complementamos un poco el área técnica y por otro lado el área administrativa y el área financiera. ¿Por qué soy emprendedor? Hay algunas personas que se forman o adquieren su formación profesional orientadas hacia la búsqueda de la tranquilidad económica y financiera de su familia. Considero que el mecanismo es más cómodo y más sostenible a largo plazo y si uno quiere cierto nivel de tranquilidad, si uno no está dispuesto a correr riesgos o no le gustan mucho las montañas rusas, es un empleo en una buena empresa. Pero hay algunos que vemos un poquito más allá, hay algunos que queremos ser el dueño de la montaña rusa, hay algunos que pretendemos servir un poco más y arriesgarnos trayendo cosas o desarrollando nuevos proyectos que no se hayan hecho antes. Ese es el caso nuestro. Nosotros en el área de informática hemos desarrollado muchos productos que antes no existían, sobre todo en el área de hospitalaria en buen tiempo y en el área de ERP o la automatización a nivel de procesos de empresas integrales. Para ello hemos desarrollado nuestro propio producto que lo utilizamos como una herramienta para lograr procesos de automatización completos. Las motivaciones, pues la familia, el futuro, el afán de servicio y obviamente el tener aquella picardía que se necesita para salir con algo diferente. Estar dispuesto a correr riesgos, en estos tiempos ser emprendedor requiere cierto nivel de fortaleza emocional. Es muy duro en épocas de crisis, en épocas donde la sociedad está percibiendo problemas, pero ahí estamos. Los emprendedores seguimos buscando cosas nuevas, seguimos buscando alternativas, convirtiendo las crisis en oportunidades para que aquellas cosas que realmente ayer no funcionaron, mañana funcionen de mejor manera. Eso es básicamente lo que hacemos los emprendedores, hacer realidad nuestros sueños y ponerle muchas ganas para servir. ¿Qué consideraciones importantes se pueden tomar desde esto? Pues que el emprendimiento es lo que mueve la economía de un país. Un país sin emprendedores se volvería estático, no se movería hacia adelante. Los emprendedores son aquellos que mueven de alguna forma y dinamizan la tecnología, la educación, ayudan a que el país salga de donde está y de pasos hacia adelante. Y por eso es sumamente importante trabajar con conceptos de emprendimiento. Muchas gracias por la entrevista.